Para la gente que es pobre, es porque en realidad no ven la realidad como es. Porque la forma en que ven la realidad, ven que hacer dinero es imposible, muy difícil, o es solo para ciertas personas selectas. Siento que gran parte de la sociedad mantiene a la gente atrapada en esta mentalidad de quiebra. Es difícil salir adelante, ¿verdad? Porque la gente invierte en cosas cuando no tiene dinero, por lo que están endeudadas, y sigue endeudada, ¿qué es necesario para que la gente rompa la mentalidad de quiebra en la que la sociedad ha atrapado a la gente? ¿Qué la mantiene en la pobreza? Creo que la gente tiene dos conjuntos de recursos que asignan, tiempo y dinero. Si miras el estado de cuenta bancario de alguien y miras su calendario, sabes cómo es su vida. Y también puedes predecir dónde van a estar en X cantidad de años. Así que si alguien quiere cambiar cómo va a hacer su vida, tienes que reasignar dónde está invirtiendo los recursos que tienes. Desde la perspectiva del tiempo, la gente que es pobre, en mi opinión, pasa mucho tiempo sin hacer cosas. Suena terrible decirlo, pero en el nivel básico están distraídos. No están haciendo las cosas correctas. Están procrastinando. Correcto. Incluso diría, no hace nada. Solo ha distraído en la vida. Jugando a los videojuegos. Netflix, etcétera. Todas esas cosas. Ahí está la base. No hace nada. Simplemente se distraen en su estado actual. Lo cual es difícil porque es difícil enfrentarse a la realidad. Si no eres feliz, es más fácil distraerte. Ahora, el nivel por encima de eso es que si tienes genes que están avanzando, trabajando todos los días, están en oportunidades de bajo apalancamiento. Están haciendo cosas que no les dan mucho retorno de su tiempo. Es como, no importa cuántas horas de trabajo estés en McDonald's, es muy, muy difícil llegar a ser rico allí. Es casi imposible. En lugar de comprar un edificio de 10 millones de dólares y luego venderlo a otra persona por 11 millones, solo conseguir el contrato y hacer un millón de dólares en el intercambio, súper alto apalancamiento desde una perspectiva de tiempo. Que es una locura porque alguien no tiene dinero para siquiera contemplar algo así. La única forma de que eso ocurra es que no requiere dinero. Es una habilidad, un ejemplo de cómo no requiere dinero, pero hacer dinero es una habilidad que se requiere para hacerlo. Lo primero es el tiempo. La gente no está haciendo cosas en su tiempo o están haciendo actividades de bajo apalancamiento. Entonces, están tratando de aumentar su producción por unidad de tiempo, lo que significa invertir en su conjunto de habilidades. Una de las maneras más fáciles de ganar apalancamiento en su tiempo. Cuando digo eso, es la diferencia entre las entradas y salidas de un sistema. Nuestra comunidad dijo, si me das una palanca suficiente, puedo mover el mundo. Si tienes suficientes habilidades, puedes hacer cualquier cosa. Las habilidades te dan palanca en tu tiempo, por lo que obtienes más de cada unidad de tiempo. Si soy un maestro de las llamadas en frío, conseguiré más ventas y llamadas reservadas por la misma unidad de tiempo. Mismo tiempo, más el rendimiento. Porque han desarrollado una habilidad a nivel de maestría. 100% cuando la gente distribuye su tiempo, no lo hace por porcentaje, sino que consume su tiempo en lugar de invertirlo. O bien no hace nada. O bien consumen el tiempo en lugar de invertirlo en obtener un mayor rendimiento de su tiempo, que es la educación. La educación se puede obtener a partir de los aprendizajes, viendo como estas cosas y o la práctica real. Así que aprendes más. Actuar, fracasar, meter la pata, sentirse avergonzado en las acciones. 100% las primeras mil llamadas que haces, los primeros mil correos que haces, las primeras mil puertas que tocas. Sabes que aprenderás más de eso que todos los libros que hayas leído. Sigues el concepto, aprenderás. La gente no asigna suficiente tiempo a eso al principio. Una de las cosas que el sistema de educación formal hizo realmente bien y que la gente arruina es que la idea de endeudarse para obtener educación es algo que fundamentalmente tiene sentido. Sí, pero tiene que ser la educación correcta, que puede hacerte ganar dinero. Obtener un retorno. Sí. Esa es la cuestión. Tienes que obtener un rendimiento porque la idea de pedir prestado a futuro puede hacer más dinero para pagar por las habilidades que estás obteniendo. Tiene total sentido. Elon estaba diciendo algo acerca de que Neuralink en el futuro va a ser una venta competitiva. Tal vez porque podría ponerse un precio. Porque una vez que lo tengas, serás mucho más capaz que cualquiera que no lo tenga. Que podrías fácilmente pagar el precio de la cosa. Así es como debería funcionar. Ese es el ejemplo más simple que tengo. Un amigo tiene una hija de 17 años. Trabaja en los bolos y gana el salario mínimo. Le dije, ¿por qué no te haces flebotomista? Ella dijo, bueno, no quiero gastar el dinero. Él dijo, son 500 dólares y es una certificación de dos días. Luego, después de tenerlo, ganas 25 dólares por hora. Ella no tenía el dinero, pero podría ahorrar para obtener los 500. Ella podría pedir un préstamo de 500 y pagarlo en una semana. Porque ella tiene una mayor capacidad de ganancia. Por lo tanto, ella podía ahorrar sus ocho semanas para pagar los 500 dólares o pedir un préstamo de 500 y luego pagarlo en una semana. Así que en esa semana, ella tiene siete semanas más de capacidad de ganancia. Ese es un micro ejemplo. Siete semanas de capacidad de ganancia en un nivel. Un dispositivo nuevo de las próximas siete semanas. Es un micro ejemplo de lo que hace la inversión. Porque muchos de nosotros hablamos de, tienes que educarte, aprender cosas. Aprender cosas haciéndolas. Y muchas veces pagas por esa educación o el acceso a la gente que puede enseñarte esas habilidades. Porque muchos no te lo van a dar gratis. Eso tiene sentido. No pasa nada. Les llevó tiempo aprenderlo. Y comprimen ese tiempo para dártelo a ti. Es por eso que estoy como... Anoche le decía a mis alumnos de coaching, en una llamada que tuve con ellos, que tengo varios coaches que alguien preguntaba por los mentores. ¿Cómo encuentras mentores? ¿Con qué frecuencia te mantienes en contacto con ellos? Yo estaba como... Escucha. Cuando yo estaba en quiebra, lo que sea, hace 15 años, apenas comenzando en este espacio, tuve la suerte de tener un par de mentores locales en Columbus, Ohio. Que es como que se apiadaron de mí. Pero vieron que tenía esa hambre, ese deseo. Yo decía, haré todo lo que me digan que haga. Luego volví dos semanas más tarde y yo dije, lo hice, aquí están los resultados. Aquí está la razón por la que fallé. Eso es un combustible para los mentores, para hacer como te di la sabiduría, tomaste la acción, obtuviste resultados, te voy a dar más feedback, pero si solo sigues preguntando y no actúas, hablemos de esto con unos amigos que tenemos en común. Es frustrante para un mentor. No quieren darte ese tiempo. Le dije, esta es la razón por la que pago a los mentores. Hay un tipo grande en los medios de comunicación que tiene un negocio masivo que le mando un mensaje, soy un conocido suyo. Oye, me encantaría pagarte por algo de coaching. Me dijo, lo haré gratis durante 30 minutos. Ahora, quiero pagarle porque quiero poder hacerlo con más frecuencia. Me dijo, te lo daré por 30 minutos. Porque le gustó. Somos amigos, pero sé que no puedo recurrir a él por 30 minutos cada semana. Así que ahora volveré dentro de seis meses y le diré, he puesto en práctica todo lo que dijiste en esos 30 minutos. Así que aquí están los resultados. ¿Podemos hacer otra llamada? Eso es lo que puedes esperar con un mentor. Ese tipo de oportunidad. A menos que tengas un vínculo serio y ellos solo quieren dar con su tiempo. Pero invertir en él, como dijiste, es mucho más poderoso para obtener esa velocidad de información. Sí, el mayor retorno de la inversión que he hecho. Y no quiero sonar trillado, pero me gusta usar escenarios. Si hubiera tomado todo el dinero que he gastado en coaching, mentorías, cursos, talleres, seminarios, y lo hubiera puesto en el SIP 500 hace 10 años, la cantidad que tendría ahora mismo es intrascendente comparado con lo que tengo actualmente. Es porque he invertido en algo diferente. En lugar de invertir en SIP 500, invertí en el SIO 500. Tomé todo el exceso de efectivo que tenía cada mes y en lugar de decir, oh, estoy en promedio de costo a largo plazo, espero cuatro años o lo que sea. Yo decía, simplemente no hago suficiente dinero. Podría ser el millonario de al lado que ahorra cada centavo. Durante los últimos 10 años de mi vida. Sí, y literalmente no disfrutar de nada durante ese tiempo. Eso no es un negocio que quería hacer. Tuve la condición de trabajar duro. Y si se me dan las herramientas adecuadas, seré capaz de ponerlas en práctica. Tomé mi dinero extra y mucha gente no podría estar de acuerdo conmigo en esto. Pero a mí me ha funcionado. Puse todo el dinero que tenía. Incluso me endeudé para tener acceso a comunidades, mentores, programas de coaching y mentes maestras. Esos fueron los mayores regalos. Y ni siquiera fue solo. Los mayores regalos que obtuve de ellos no fueron la educación, sino las perspectivas de la realidad. La gente refuta cosas que yo creía que eran ciertas. Yo decía, así es el mundo. Y ellos decían, eso es falso. Todo mi paradigma cambió porque tenía distorsiones de la realidad. Pensé que la realidad era diferente ahora mismo para la gente que es pobre. Es porque realmente no ven la realidad como es por la forma en que ven la realidad. Ven que hacer dinero es imposible. Es muy difícil lo que es para cierto sector. No para ellos. Es simplemente porque literalmente no pueden verlo. Estoy pensando en un ejemplo de cuando se puede ver algo que... Ejemplos más fáciles como los niños y los padres. Un niño piensa que el mundo es de una manera. Y los padres dicen, todavía no has visto suficiente. A medida que subes de nivel en el espacio empresarial, también hay otras personas que dicen, esta es la perspectiva que necesitas tener. Y tú dices, no puede ser, eso es imposible. Allí es donde me dieron el mayor reto. Las otras habilidades, porque hay tantas personas que están tratando de aprender las mismas cosas. Ya dijeron, oye, consigue este programa, lee este libro. Me ayudaron a tamizar la montaña de información que hay allá afuera porque solo tengo este recurso. Es como, bueno, bien, lo gastaré, pero ¿dónde lo gasto? Ellos dicen, bien, si quieres aprender bien esas raíces, estos son los mejores. Tienes que unirte a este grupo de Facebook, entrar a la comunidad. Tienes que tener el programa de entrenamiento de ventas al por mayor. Este tipo es un entrenador de Airbnb. Este tipo hace, yo decía, ¿cuál elijo? La respuesta para los recursos es, hazlos todos. La gente dice, ¿cuál debo hacer? Yo digo, no vas a ser pobre por aprender más. Entonces, no es que tengas una capacidad finita de aprender. Cuanto más aprendes, mejor te vuelves en el aprendizaje. Cuantas más líneas y sinergias encuentras entre diferentes conjuntos. Cuanto más peligroso te vuelves. Si solo aprendieras a llamar en frío, pero no aprendes también a redactar ni hacer marketing por correo electrónico o hablar en el escenario, es la combinación de múltiples habilidades lo que hace que tu poder de ganancia sea mucho mayor. Literalmente me da escalofrío. Me encanta ese compuesto. Tengo este ejemplo de Jay-Z. Si nos fiamos en el Jay-Z en el principio, tal vez tenía una propensión natural para la rima, el ritmo o lo que sea. Esa fue su primera habilidad. La practicaba un poco porque le gustaba. Luego empezó a rapear. Esa fue su primera habilidad de nivel. Luego aprendió a escribir letras. Es como bien, esa es otra habilidad. Exacto. Luego aprendió a producir, aprendió a comercializar y luego aprendió a firmar a otras personas. Es como iniciar. Asegúrate de que con cada una de estas habilidades no era uno más uno. Era uno más uno más uno. Es igual a diez. En un mundo formal, en el mundo que no es del rap, si alguien es bueno en matemáticas, puede aprender contabilidad. Es como bien, esa es la habilidad de nivel uno. Entonces aprendes contabilidad. Ahora ganas más. Luego aprendes cómo funcionan los seguros y dices, oh, cómo funcionan los impuestos, las eficiencias fiscales. Y dices, oh, luego aprendes a vender negocios. Y esos acuerdos de capital privado y cosas así, eso es CFO. Es alguien que va a ganar varios millones de dólares al año. Pero se trata de las mismas habilidades básicas que se apilan unas sobre otras. Se obtienen rendimientos desproporcionados de todas las habilidades anteriores. Con cada nueva habilidad adicional, la idea no es. La gente hace las preguntas equivocadas cuando dice, ¿qué curso debo comprar? Hazlos todos. Sí, sí, a todos. Porque en cada uno aprenderás cosas. Habrá diferentes maneras de enseñar. Tendrás diferentes comunidades. Tendrás diferentes creencias. Esto es algo que creo. A veces escucho que cuando la gente dice, bueno, acabo de invertir en este programa, no sé si tengo el tiempo para invertir en este próximo curso, o leer este libro, o lo que sea. Tienes que pensar en, creo que estoy haciendo cinco o seis entrevistas a la semana, donde estoy aprendiendo constantemente. Cada vez que vienen, aprendo algo nuevo. Hay cosas que confirman lo que ya sé, pero también estoy aprendiendo cosas nuevas. No es que haya dicho, después de diez años de hacer esto, no necesito aprender más, no tengo más tiempo para aprender. Para mí es muy importante desarrollarme como ser humano, y por eso estoy aprendiendo constantemente. La gente no necesita sentarse a hacer entrevistas con personas todo el día. Pueden aprender de diferentes maneras, pero no creo que la inversión termine nunca en lo que puedes aprender. Esa es la primera parte. ¿Cuáles dirías que son las tres habilidades principales para que alguien quiera tener el potencial de ser un gran ganador de seis o siete cifras? ¿Qué necesitan empezar a aprender ahora para que en 2023 tengan ese potencial? En mi opinión, hay tres habilidades principales en los negocios. Tienes que aprender a vender, aprender a construir, aprender a liderar. Tienes que aprender a conseguir que la gente te dé dinero por cosas. Tienes que tener el material para venderles. Tienes que tener gente que trabaje a tu lado para ayudar a cumplir con esas dos cosas. Si puedes hacer esas tres cosas, eres imparable. Eso sería en el lado del liderazgo. ¿Vender, construir, cómo construir un equipo? La construcción es como el producto y los servicios que tienes. Debes encontrar una manera de entregar valor a alguien. Desarrollar un programa, un producto de servicio que puedes empaquetar y vender. La gente dice, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Todo lo que tienes que hacer, esto es lo que decíamos antes sobre la perspectiva. Es como, no sé dónde está esta oportunidad. Y la gente que es emprendedora ve la oportunidad en todas partes. Lo que más lamento en la vida es no poder vivir varias vidas, porque hay muchas cosas que quiero hacer, pero es porque buscas todo lo que tienes que buscar en los problemas. Buscas cosas que la gente odia. Un gran error es que la gente piensa que necesita tener algo nuevo. Puedes empezar un negocio de limpieza y convertirte en multimillonario. Uno de jardinería y convertirte en multimillonario. Hay problemas claros. Aprender a vender, entregar consistentemente, aprender a liderar. Si haces esos tres, puedes hacer muchas cosas. Estaba en el ascensor esta mañana, viniendo hacia aquí. Y tengo este cuidador de gatos, que solía cuidar mis gatos. Pero él trabaja principalmente en un edificio diferente al que yo solía vivir. Ahora estoy en un edificio nuevo. Estaba en el edificio nuevo porque tenían otros perros. Era un paseador de perros, ¿no? Pero tal vez le pedí que cuidara a mis gatos, literalmente, durante 30 segundos en el ascensor. Hola amigo, me alegro de verte. Le dije, amigo, ¿cuánto ganas ahora? Porque lo veo trabajando, lo veo caminando con todos estos perros. Sus precios subieron el último año. Cuando aprendí que cuidara a mis gatos por primera vez, eran como 25 dólares. Ahora son como 40 dólares por una sesión. Y digo, amigo, ¿cuánto estás ganando? Como 500, 600 por día. Él dice, ¿le digo, mil dólares? ¿Dos mil dólares? Él dice, yo digo, ¿tres mil dólares? Él dice, alrededor de tres mil dólares al día. Le dije, ¿qué? ¿Pasear perros? Él dice, es siete días a la semana. Es un trabajo duro. Ahora tengo otros empleados que solo pasean perros. Pero él es el tipo que va a Beverly Hills y está independiente. Él no está con una gran empresa de paseo de perros o algo así. Pero tres mil dólares al día paseando perros. Hay una necesidad especialmente en esta comunidad donde la gente está ocupada, pero aman a sus perros y tienen dinero para gastar en sus perros. Y él está proporcionando un servicio. Tres mil dólares al día, hombre. Es una locura. Estamos en el negocio equivocado. Necesito estar paseando perros. Todos pueden entenderlo. ¿Cuál es el problema que resuelve? La gente no tiene tiempo para pasear perros. Siempre está tratando con un problema. Ahora, el tiempo para hacer algo. Quieren hacerlo más rápido. Jason Flatley dijo, El modelo de negocio más fácil del mundo es encontrar lo que otro está haciendo y hacerlo en la mitad de tiempo. Es como, ¿qué tenía que hacer? Aprender a vender. Tuvo que conseguir que la gente le diera dinero por los perros. Es marketing. Pero esa es su parte. Es promoción. Conseguir que la gente te dé dinero. Tuvo que aprender a entregar. Es decir, bien, ¿cuáles son las mejores rutas para caminar? Necesitas manejar 17 correas. Tuvo que averiguarlo. Eso es lo que tuvo que aprender. Lo que pasará es que dejará de pasear perros y entonces tendrá 10. Pero está agotado, pero ahora está averiguando cómo construir y liderar. Sí, exacto. Tendrá un equipo. Lo dirigirá. Es un microcosmo perfecto de las tres habilidades puestas en práctica. Ajá, sí. No, le ha llevado años hacerlo. No sucedió de la noche a la mañana. Tuvo que construir su marca. Tuvo que demostrar que podía entregar el valor del producto consistentemente. Y todas estas cosas diferentes. Tuvo que comunicarse y ser confiable. Todas estas cosas. Él decía, estoy haciendo 7 días a la semana, así que él no tiene vida. Así que es un extremo, pero es posible. Así que las tres habilidades que te escuché decir es vender, construir y liderar. Nunca se puede tener suficiente formación sobre cómo liderar uno mismo y cómo liderar a los demás. Porque hay un mundo dentro de cada uno de nosotros que tiene que aprender a superar las inseguridades, los miedos, los traumas, los desencadenantes que nos harán ser malos líderes de nosotros mismos y de los demás. Para que la gente nos respete y confíe en nosotros. Por lo tanto, las habilidades de liderazgo son probablemente las más difíciles. También es casi una metabilidad en el sentido de que puede superponerse a las otras dos. Si lo piensas, es como un ejemplo hipotético. Y no sé nada sobre marketing. No quiero pensar en las ventas. No sé nada sobre eso. Pero quiero tener una visión de lo que quiero lograr. El problema que quiero resolver es significativo para mí y para otras personas. Puedo obligar a la gente. Puedo persuadirle e influir en ella para que quieran trabajar y ayudarme a resolver este gran problema juntos. Hablando en serio, ni siquiera tienes que saber cómo vender y cómo comercializar. No tienes que saber cómo construir un producto. Pero si puedes liderar, puedes conseguir todas estas cosas. Liderar también es vender, en cierto sentido. 100%. Si eres un líder, tu energía es una energía de inscripción. Tu forma de ser, cómo te presentas, cómo te comunicas es venderte a ti y tu visión. No necesitas saber vender tu producto y subirte al escenario y decir, compren mis cosas, pero tienes que ser capaz de inscribir a la gente en una visión con la que estén alineados. Creo que es una de las habilidades más fáciles que la gente no cree en sí misma. Mucha gente no cree en sí misma. No se ama lo suficiente como para inscribirse. En mi opinión, así que desencantan. La gente puede sentir esa energía y esa duda. Tienes que estar seguro de ti mismo. ¿Entiendes lo que quiero decir? Es fácil decir lo que acabamos de decir sobre el liderazgo. Pero mucho que todo lo que el mundo diga, bueno, voy a liderar directamente. Siento que hay una especie de, podría estar diciendo una creencia limitante propia. Descargo de responsabilidad. Hay cierta fuerza espiritual que se obtiene por haber hecho cosas. Habilidad. Sí, desarrollar habilidades porque se crea confianza con estas habilidades. Sí, porque tienes pruebas. Resultados. Sí, puedes inscribir a alguien en tu visión porque la primera pregunta que alguien va a hacer siempre es, ¿por qué debería escucharte? ¿O por qué debería seguirte específicamente? A menos que tengas una respuesta sólida, es que estés algo loco diciendo, he hecho esto. Me da la evidencia de que puedo mover el poste de la meta más allá de lo que tenemos que hacer. Debido a que tengo experiencia, ya he caminado esto. Aprender a vender, construir, son las dos primeras habilidades. Liderar se aprende de forma constante durante el resto de la vida. ¿Cuáles dirías que son los hábitos más importantes que alguien puede desarrollar para sí mismo a diario para apoyar sus oportunidades de ganar más? La mayoría de las lecciones importantes que he aprendido en mi vida han venido de la práctica y de los mentores. En el día a día, se trata de reducir el tiempo entre que te levantas y empiezas a trabajar. Mucha gente se entretiene, se retrasa, procrastina y cosas así. Si piensas, solo hay una cierta cantidad de tiempo en el día, quiero aumentar mi rendimiento por unidad de tiempo tanto como sea posible. Mucha gente tiene estas supersticiones de que tienen que hacer X, Y o Z, pero todo lo que tienen que hacer es hablar con una madre soltera que tiene cinco hijos. Está empezando negocios, no está haciendo cosas que desperdicien su tiempo. Se levanta, trabaja y atiende a sus hijos. Luego, a su vez, sus hijos se acuestan y sigue trabajando. No se está distrayendo en las redes sociales. La mayor habilidad, en mi opinión, es ser capaz de encontrar un lugar en el que puedas dejar todas las distracciones y puedas centrarte. Para mí, el hábito de mayor retorno de la inversión que tengo es que, entre las 5 a.m. y el mediodía, no tengo nada en mi calendario. Es solo trabajo, sin reuniones. Todas mis reuniones ocurren después del mediodía. Es para el empresario. Ahora, si estás en un trabajo ahora, entonces tiene que ser antes de ir a trabajar. Y por la tarde después, volver a trabajar. Es tener ese tiempo dedicado. Si dices, bueno, no soy una persona matutina, entonces trabaja hasta tarde. No pasa nada. Tengo amigos multimillonarios que dicen, oh, me despierto a las 10, pero trabajan hasta muy tarde. Esa es una hora especial en la que nadie te molesta. Según mi experiencia, tiene que ser en los extremos del día. Porque en la mitad del día te molestan. Es difícil llegar a ese enfoque profundo. Creo que vi a Laila mencionar esto en un video en el que decía, simplemente me despierto y empiezo a trabajar. Ella no pasa una hora de rutina matutina o algo así. Creo que tienes que averiguar quién eres. Es como si quieres pasar una hora o dos en la mañana y tomar un café e ir a dar un paseo y hacer ejercicio y este tipo de preparación. Genial. Creo que para mí es importante en algún momento del día establecer una intención, ya sea para el día o por la noche, para el día siguiente. Así que si quieres levantarte y trabajar de inmediato por la noche, ¿cuáles son las tres cosas más importantes o cuáles son las acciones que vas a tomar que te van a acercar a tu visión al día siguiente? Así que tener unos 5 o 10 minutos para tener una intención y luego actuar en consecuencia, en lugar de limitarse a reaccionar ante el mundo. Eso es lo que yo creo. Para consolidar lo que decíamos antes, porque me importa mucho. La mayoría de las habilidades que se pueden aprender con unas 20 horas de esfuerzo, las primeras 20 horas de esfuerzo en las que haces algo, es cuando más aprendes sobre el tema. Si solo consideras por el porcentaje de aprendizaje desde esas 20 horas, ya tienes una muy buena comprensión. El problema es que la mayoría de la gente tarda años en empezar la primera hora. Ese hábito al que te aferras sobre esa velocidad, al menos ahora, como sabes, ha mejorado en esto. He tratado de restar el tiempo cuando quiero aprender algo y hacerlo para empezar lo antes posible, porque solo quiero pasar esas 20 horas rápido. Y ha sido muy tangible porque parece una cosa morfa, pero ya se ha formalizado en las 20 horas. Puedes aprender cualquier habilidad, tocar la guitarra, aprenderás más en esas primeras 20 horas en cualquier momento del día. Es como entonces solo llegas a esas 20 horas. Es así porque las lecciones más profundas que he tenido, que me han tocado por cuatro años, ha sido construir mi sitio web. Una locura. Porque decidiste actuar sobre el aprendizaje. Cuatro años para retrasar, procrastinar y decir que no soy una persona de tecnología. No lo soy, no es lo mío. Soy un tipo de gimnasio, dueño de un negocio local. Debería pagar a alguien para hacer esto. Estoy por encima de esto. Todas estas historias te dejan aprendizaje. Lo buscaste en Google y lo aprendiste. Paso a paso y sabes que me he reservado todo el día. Es increíble. Apuesto a que has escuchado esto tantas veces que la gente dice, quiero lanzar un podcast, quiero empezar un YouTube, quiero lanzar un libro. Y lo han estado diciendo durante años y años y años, cuando literalmente puedes ir a Amazon y subir un libro en una hora. Si solo aprendiste los pasos, puede parecer desalentador y no sé cómo hacer esto y cómo enlazo mis pagos. Si creo un libro y lo subo allí, puedes crear un libro de una página y lanzarlo para al menos decir que lo hiciste y ahora sabes los pasos. Así que no da tanto miedo. Creo que mucha gente tiene miedo de lanzar algo porque no entienden cómo hacerlo y piensan que va a llevar mucho más tiempo del que realmente lleva. Puede que no se te dé bien desde el principio. Probablemente tu página web no era la perfecta, pero la pusiste en marcha en cuatro horas y luego puedes mejorarla con el tiempo. Esa primera hora en la que te hace pagar el miedo de la incertidumbre, todos estos miedos a no ser suficiente. Y si me siento estúpido, ¿por qué te has sentido estúpido cuando tratas de averiguar algo más? Pero si recuerdas lo difícil que era aprender a atarse los zapatos cuando eras niño, es como, oh, tienes que dar la vuelta así y todo esto. Pero ahora lo que puedes hacer mientras duermes, y son solo las emociones que tenemos sobre el comienzo de trabajar, porque los juicios que vamos a hacer algo tal vez esté mal. Pero si eliminamos el juicio sobre cómo lo vamos a hacer, entonces empiezas con tus 20 horas. Mi único objetivo es empezar a apestar. Tienes que amar y avergonzarte a ti mismo de la forma en que siento que estas habilidades que vas a aprender te van a traer mucho valor a largo plazo. No son fáciles de empezar. No lo son. Así que tienes que estar de acuerdo con aceptar la vergüenza de tu propio ser. ¿Por qué crees que es tan difícil para la gente que no ha hecho dinero? Hablemos del número desalentador para mucha gente, que es de siete cifras, que fue difícil para mí superar la jornada mentalmente y psicológicamente de cómo pasar de 5 mil dólares al mes a 10 mil dólares y luego 10 mil a 20 mil. Y entonces, ¿cómo conseguir un negocio? Estoy hablando de los propietarios de negocios. ¿Cómo se llega a las seis cifras y luego a la marca de siete cifras como propietario de un negocio? ¿Complicamos demasiado el dinero en nuestras mentes y no nos han enseñado historias de niños o no nos han enseñado creencias sobre él? ¿Y cómo superamos la complicación de ganar siete cifras como empresarios? Estoy de acuerdo contigo en que creo que se complica demasiado. Por eso, tenemos que volver a las matemáticas. Que matemáticas se requiere para hacer un millón de dólares. Podemos vender 100 cosas de 10 mil dólares. Podemos vender mil cosas de mil dólares. Y cuando digo cosas, no tiene que ponerle un precio a tu producto de mil dólares. Solo tienes que tener un valor de por vida. Si un cliente tiene que ser de mil dólares, lo que alguien va a gastar contigo durante el periodo de tiempo que te compra ahora mismo, si vendes productos, ese podría ser el valor de tu vida. Es como el chico de los perros. Tiene gente que se queda con él durante años. Entonces, tiene que sumar ese valor total de por vida como número. Es como, ¿cuánto de eso necesito vender? Luego, solo tienes que dividirlo. Una vez que sabes los números, lo primero es, ¿cuál es la nueva fórmula para llegar al millón? Tienes que calcular cuántas unidades vas a vender. Tienes mil ventas de mil dólares. Sí, exacto. Tenemos que hacer mil ventas ahora. ¿Cómo vamos a desglosar eso sobre una base anual? Porque mil suena como un número enorme. Bueno, son unas tres al día. Pues, tres al día de repente se maneja como mucho más. Y decimos, ¿qué es lo que crea una venta? En algún momento para conseguir establecer, voy a dar un paso antes de seis cifras para cualquier persona que no esté allí. Es como vender. Y esto es para los propietarios de negocios empresarios. Si tienes un trabajo, entonces impresionante. Pero si estás tratando de hacer dinero, tienes que vender algo a alguien. Eso es todo lo que tienes que hacer para llegar a seis cifras. Este es un canal. Es un medio. Eso es todo. Añades las cuatro piezas. Es difícil para la gente. Que es la consistencia. Sí, al 100%. Porque entonces puedes abordar todo lo emocional. Pero desde una perspectiva matemática, solo tenemos que desglosar cuáles son las acciones principales que dan lugar a la salida. Si tres ventas significa que vendo a una de cada tres personas que quiere pasear o una de cada dos personas que vienen a pasear el perro. Entonces necesito seis citas al día. ¿Cómo consigo seis citas al día? Bueno, tengo seis maneras de conseguir citas. Puedo conseguirlas por medio referido, por algunos afiliados. Hago un trato con la peluquería local para perros. O mis votantes. O el veterinario local. O la atención urgente para mascotas. Hay un millón de maneras de conseguir a uno de esos tipos. Averiguo cómo tratar con ellos y digo, esos son los primeros meses. Pero me los envías a mí. Más dinero para ellos. Tal vez ayude a sus clientes para que tengan una necesidad resuelta. Pero tienes el mismo canal. Genial. Tienes referencias. Tienes afiliados. Hay gente que te va a ayudar. ¿Necesitas ayuda con tu perro? Puedes llegar a la gente que no conoces. Lo que puedes hacer a través de postales, llamadas, correos electrónicos, llamadas a las puertas, volantes. Todas esas cosas forman parte de llegar al objetivo. Puedes hacer contenido sobre cómo pasear al perro. Es increíble. Formas de pasearlo. Formas de cuidarlo. El punto de todo es conseguir que la gente se sienta cómoda contigo. Específicamente con tu marca. Que sepan que necesitan que tú les cuides el perro. Tienes que hacerlo sentir culpables para que ellos puedan darte a su perro para que lo cuides. Luego, por último, tienes anuncios pagados para conseguir nuevas citas reservadas. Esas son las seis cosas principales que puedes hacer para conseguir clientes. Es como, bien, necesito seis citas al día. Tengo seis formas diferentes de conseguirlas. Como, ¿cuál de ellas me siento más cómodo? Porque puedes ganar con todas ellas. Podría ser solicitando las referencias de tus clientes, consiguiendo los afiliados de las relaciones, el contacto personal, la publicidad, el contenido. Cualquiera de esos seis podría funcionar. Solo tenemos que elegir cuáles quieres. Solo tienes que hacer ingeniería inversa de esas acciones. Porque incluso un paso después, obviamente, esto es algo que hago mucho. Si haces ingeniería inversa con los afiliados, ¿cómo los consigues? Es como, tengo un centenar de personas al día. Conseguir esos afiliados y decir, bueno, si llego a 100 afiliados al día que están en mi región local para ver si se asocian conmigo, puedes crear algún tipo de relación. Si hago esto todos los días, tal vez consiga dos asociados a la semana. Y si con cada uno de esos socios de referencia podemos conseguir 10 citas, para que yo consiga 6 citas al día, son 180 citas al mes. Necesito 18 afiliados. Lo que tengo que hacer es conseguir 18. Dices, bueno, espera, podría conseguir 18 en un mes o dos. La respuesta es, tienes razón. Pero la gente simplemente no piensa en las matemáticas de cómo hacerlo. Porque si somos realistas, no hay razón para que debas limitar tu negocio a un millón. Cuando hacemos la pregunta, ¿cómo hago un negocio de un millón? También se piensa en incrementos que alguien está tratando de hacer un millón de dólares. Me dieron esta indicación. Dijeron, oye, Alex, ¿cómo haría 6 cifras al año? Esa era la pregunta. Mi respuesta inmediata fue, vendería algo por 100 mil dólares. Y luego pensaría, ¿qué haría el resto del año? Así es como, esta gente piensa en el dinero de manera diferente. ¿Sabes lo que quiero decir? Si piensas en cómo construir esto en 100 millones, y tienes que pensar en un número que sea tan alto como puedas entender. Si no puedes imaginar 100 millones, entonces no pienses eso. Pero lo más alto que puedas imaginar matemáticamente podría ser 10 millones de dólares. ¿Cuántos perros necesitas pasear? Sí, exacto. Entonces empiezas con los ingresos. ¿Y cómo? Porque al principio los únicos ingresos que tienes van a ser los contenidos. La publicidad, el trabajo, el alcance, eso es todo. Luego todo lo demás va a surgir. Entonces lo que ocurriría es que si tienes la máquina de publicidad, se adelantará para atraer gente. El cuello de botella se invierte. Entonces el enfoque se convierte en cómo uso ese mismo. Si realmente quieres profundizar, ¿cómo uso ese mismo conjunto de habilidades de la publicidad? Porque todavía tengo que tener alcance a ejecutar anuncios, a hacer contenido. Todavía puedo tener afiliados o conseguir preferencias o referencias de mis empleados. Conseguir más equipo. Así cada negocio tiene dos embudos. El embudo frontal que consigue clientes y el embudo trasero que consigue el equipo. Así es como puedes escalar. ¿Es más difícil conseguir clientes potenciales y ventas o más difícil construir un equipo poderoso con la cultura adecuada? Ambos son difíciles y fáciles para diferentes personas. Laila es muy buena en el embudo de fondo. Ella es muy buena en la construcción de la cultura, pero ella tiene todo esto que he hablado por encima de mí desde un punto de vista de la creencia. De que si tú eres un vendedor realmente bueno, muchos de ellos dicen, oh, no soy buen líder, no soy un buen operador. Si puedes vender e influir a esa gente, puedes usar ese mismo conjunto de habilidades para enfrentarte internamente a tu equipo. En cuanto a lo que decía antes, liderar es vender e influir. Mucho se reduce a ser capaz de comunicar claramente. ¿Por qué crees que es tan difícil para la gente superar sus creencias limitantes en torno al dinero en general? A mucha gente le dijeron cosas sobre el mundo que no eran ciertas y lo tomaron como un hecho. Están haciendo su cálculo de decisiones a partir de algo que no es cierto. Por eso están sacando conclusiones a partir de datos falsos. Por eso no pueden verlo, porque sus suposiciones están basadas en algo falso. Pero creyéndolo durante tanto tiempo. ¿Cómo puede cambiar esa creencia cuando se ha grabado en su psiqui durante décadas? Sí, la forma en que se han roto las mayores creencias para mí han sido de dos maneras. La realidad me muestra que estoy equivocado o alguien me cuenta una historia y me da pruebas. Recuerdo que cuando fuimos a un mastermind, yo no estaba haciendo una tonelada de dinero. Un tipo se levantó, dio su pequeño discurso y fue como, sí, estamos haciendo 400 mil dólares al mes. No sé si realmente lo esté haciendo. No estoy seguro de que me guste el negocio. Dijiste, ¿cómo está haciendo esto? Es gracioso que digas eso, porque mi primer pensamiento fue que, si él puede hacerlo, yo también. Arrojó pruebas, reconfiguró mi realidad. Fue como una de las cosas más trascendentales. Recuerdo que Laila y yo tuvimos la misma conclusión. Ella estaba a mi lado cuando vimos a este tipo. Si él puede, ambos podemos hacerlo. Si él puede hacerlo, nosotros también. Es como si la realidad me demostrara que estoy equivocado o que otra persona es esa realidad para ti, donde te cuenta esa historia sobre, hey, yo solía sentir lo mismo. Yo solía pensar esto y voy a compartir mi historia. No tienes que renunciar a cinco años de tu vida para aprender esta lección. Hay ciertas cosas que creo que tenemos que aprender por nuestra cuenta y fallar y cometer errores por nuestra cuenta, pero hay muchas cosas que podemos aprender de otras personas. Siendo el menor de cuatro hijos, vi a mis hermanos mayores fracasar y tener éxito a su manera como modelo y decir, bien, no quiero cometer este mismo error. Cometí otros errores estúpidos, pero no cometí ciertos errores que ellos habían cometido y pude acelerar ese tiempo de dolor que iba a sentir al cometer los mismos errores. Creo que vas a cometer errores sea como sea, pero creo que es ver a otras personas y aprender. Por eso es tan importante tener entrenadores, mentores, gente que pueda romper las creencias en ti y decirte lo que tienes que hacer. Si piensas en las carreras, aléjate porque creo que es un concepto realmente interesante. Estaba hablando con Caleb sobre Gary. Yo soy una persona competitiva. Me gusta pensar, oh, para cuando tenga esta edad voy a estar más lejos. ¿Sabes lo que quiero decir? Y es con cariño. Él me dio algo que me golpeó. Fue como Gary no tiene a Gary. Solo tenía que hacerlo por su cuenta. Todo eso. La cosa es que muchos de nosotros, yo incluido, me pongo al día y dicen, amigo, estos chicos lo tienen tan fácil, bla, bla, bla. YouTube ni siquiera existía cuando yo era. Pero la cosa es que si le preguntas a la mayoría de los empresarios lo que quieren hacer con sus vidas, dicen que quieren ayudar al mundo. Hacer del mundo un lugar mejor, pero eso es lo que parece. Es que sea más fácil para la próxima generación. Porque hay mucho lamento de que los jóvenes lo tienen más fácil. Ese era el objetivo. Esa era la misión. Así se replanteó mi forma de pensar acerca de ser el más grande de todos los tiempos, porque creo que mucha gente tiene ese objetivo de ser el más grande. Mucha gente tiene ese objetivo, pero cuanto más pensaba en ello, más me decía, no puedo tener este objetivo porque si hice mi trabajo, entonces tengo que haber hecho que la gente que me sigue llegue más rápido que yo. La marca del éxito es que no soy el más grande de todos los tiempos, pero que otros que vienen después de mí son mejores que yo. Así cambió mi relación con la forma de resolver las generaciones futuras. Oh, perdón, las generaciones pasadas. Los tipos que son mayores que yo, que están arrasando, yo solía pensar, oh, voy a ganarles. Y miro lo que valgo a esta edad frente a ellos, haciendo las cuentas. Debería estar más adelantado cuando tenga su edad. Este era ese tipo de competencia diferente. En vez de tener lo que yo tenía para ayudarme, ellos no lo tenían para ayudarlos. Y así voy a envejecer y seremos multimillonarios o lo que sea. Entonces va a haber un joven mequetrefe que me tuvo para ayudarlo, porque estoy viendo tipos que están aplicando para mi página, que están en sus 20 años haciendo millones al año. Eso no era posible hace 50 años. Dios simplemente no lo era. Y así pensamos en la raza humana en general, en una perspectiva macro. En lugar de ver a la gente que es mayor que tú, como los perros viejos a los que tienes que echar, y por supuesto, jugar duro en la pintura, no me malinterpreten. Los jóvenes que vienen detrás de ti como resentidos por el hecho de que ellos lo tienen más fácil. Para mí esto ha cambiado el guión en el sentido de que estoy muy agradecido por estos tipos que vinieron antes que yo, porque ellos no lo tuvieron. Si estos tipos me ganan y están más avanzados que yo a su edad, en lugar de lamentarme por proteger mi ego, porque lo que realmente dice es que son mejores que yo. Porque si están haciendo más dinero a una edad más joven que yo, son mejores en los negocios de alguna manera que yo a esa edad. Solo el hecho de los negocios son mejores que yo a esa edad. Y para proteger mi ego, quiero decir que lo tienen más fácil. ¿En qué te beneficia eso si proteges tu ego en lugar de ayudar a otros a acelerar más rápido que tú? Simplemente lo replantea. Se quita el ego que se necesita para aplastar a otros tipos o en por qué es más fácil para ellos. En su lugar, vamos a decir que facilitarlo para ellos es mi propósito. ¿Cómo puedo decir que mi misión es documentar a los demás la mejor práctica de la construcción de empresas de clase mundial y luego no ser bombardeado por alguien que utiliza la mejor práctica de la construcción de empresas de clase mundial 10 años antes de lo que yo aprendí? Eso fue un marco de referencia. Eso cambió la narrativa para mí en términos de competencia. Todavía estoy empujando duro como sea posible para transformar mi potencial en realidad, pero se siente diferentemente más ligero. Me gusta. Fue una pausa genial que tuve hace poco. Sí, lo hiciste un poco más ligero. Sí, más ligero. Emocionalmente, psíquicamente, perdí un poco de peso también. Es curioso, acabo de tener a Steve Young, que fue un quarterback del Salón de la Fama de la NFL. Ganó varios Super Bowls. Estuvo hace un par de días y dijo que a finales de los 80. Y supongo que fue en los 90. Bill Walsh, el entrenador que estaba, como dijo, tres generaciones por delante de todos los demás entrenadores en ese momento, él tenía un tipo de cámara con él todo el tiempo documentando sus procesos y lo empaquetaría en estas, supongo, cintas de VHS y las pondría en una caja y se las daría a sus entrenadores asistentes. Quiero que aprendan estas habilidades. Su ofensiva era la ofensiva de la costa oeste, así que estaba muy adelantado en su tiempo donde la mayoría de la gente solo corría el balón por el centro. Así que dio todo gratis y dijo, quiero que ustedes aprendan esto y luego vengan y me desafíen. Usen mi información y vengan. Y la gente, dijo años después, algunos entrenadores lo llevarían a convertirse en entrenadores principales y compartirían en grandes juegos juntos. A veces perdía contra esos otros entrenadores a los que entrenaba y le encantaba. Y todavía es venerado como un líder en el espacio porque se adelantó a la época porque lo documentó y regaló las habilidades a sus otros entrenadores. Y creo que en eso es realmente genial. Es decir, no vas a poder hacer esto para siempre, así que también podrías dejar algún legado en ese sentido. Pon el juego por encima del jugador. En lugar de poner al jugador por encima del juego, si Elon tuviera la opción de que otra persona lograra todas las cosas que se ha propuesto lograr y no fuera por él, mi esperanza, mi creencia, por todo lo que he visto y presenciado de Elon, él estaría entusiasmado porque es la misión primero en lugar del ego. Steve Young puso el deporte y su elevación constante a un nivel superior como algo más importante que él, porque en tres generaciones nadie se acordará de él, pero el juego siempre tendrá una huella. Así que puedes seguir viviendo de esa manera, exactamente el mismo grado de juego en los negocios. Es como si honráramos el juego jugando al máximo, dando lo mejor de nosotros mismos y transmitiendo a la siguiente generación. ¿Cuál es tu visión para ti ahora? Porque cuando te tuvimos por primera vez, no puedo recordar que fue hace unos meses y hemos salido a cenar un par de veces y te he visto algunas veces, pero ha habido una transición en ti en tres o cuatro meses, ha habido como una evolución ya, te escucho decir que estás teniendo descubrimientos y recientemente y antes parecía más difícil, ¿verdad? Y ahora parece que hay algo que se ha desbloqueado dentro de ti, así que tengo curiosidad, ¿cuál es la visión de negocio que tienes? ¿Cuál es el número que quieres alcanzar personalmente para el negocio? Todas estas cosas. Sé que has hablado de ser multimillonario, solo era cuestión de tiempo, ¿cuándo crees que serás multimillonario? Hacer de 5 a 7 para un billón, llegar a 10 y 10, eso es lo que me gustaría hacer. Podemos hacerlo matemáticamente basándonos en la afluencia de acuerdos, los rendimientos que estamos obteniendo para poder hacerlo, pero lo que realmente me impulsa es Acquisition.com, la máquina de riqueza que está detrás de los medios de Alex y Laila y por lo que no sería un muy buen educador de negocios, a menos que tenga evidencia de que realmente era bueno en los negocios. Obviamente podríamos sentarnos en los laureles de las 3 porque tuvimos el año pasado, pero para mí no es tan loco, no es súper impresionante. ¿Sabes lo que quiero decir? Al menos para lo que yo quiero. Por eso quiero tener algo multimillonario, porque creo que es tan genial, es genial que sería que Jeff Bezos, Warren Buffet, Elon Musk y todos estos tipos hubieran documentado todo lo que aprendieron a lo largo del camino. Todo lo que tenemos son fragmentos, cartas y notas, pero sabemos que son cosas pequeñas. Vamos a perder esas lecciones. Parte de lo que me emociona es llamar a mi tienda porque creo que eso siempre anima un poco a la competencia, pero creo que desde un punto de vista matemáticamente lo seguiremos. A mí no me parece que sea algo súper grande. No estoy apuntando tanto a la valla, pero al ver los cuernos, las puntuaciones de las empresas que están utilizando las cosas en los libros, los cursos, YouTube, podcast, TikTok, Instagram, LinkedIn y utilizarlos en el mensaje que recibo todos los días de amigo, me ayuda a ir de un millón a cinco millones al año. Me ayudas a pasar de dejar mi trabajo y empezar mi negocio de pasear perros. Ahora estoy haciendo seis cifras al mes. Esas historias sé que tal vez nunca conoceré a la mayoría, pero el hecho de que esté sucediendo simplemente me anima. Me pone muy contento. Los medios de comunicación han sido geniales y nuevos para mí. Me gusta. Así lo estoy aprendiendo. Es algo nuevo que tengo que aprender. Me encanta. Y luego ver la visión de hacia dónde vamos en términos de lo que estamos construyendo. Las empresas están escalando allí y el impacto que están teniendo porque muchos de ellos son también negocios de educación, no todos, pero algunos alrededor de la mitad. Viendo ambos lados que influyen a través de los medios de comunicación y la máquina de riqueza real, veo que ambos se expanden. Hablamos de eso antes. Era como si hubiera un límite con Jim lanzando Prestige Labs. Al menos mi visión era limitada y eso podría haber sido mi yo joven o lo que sea, pero no siento que mi visión esté obstruida en términos de dónde puedo ir con esto. Esto es lo que me anima. Un amigo mío vendió una empresa por un par de billones y entonces está un poco estancado. Ha sido interesante. Después de que la gente vende mucho dinero, ¿por qué crees que entran en una depresión o en un bache después de vender una empresa de mil millones de dólares? Creo que la visión es otra palabra para la esperanza. Es la esperanza de un futuro mejor. Es hacia lo que marchamos. Básicamente le das eso a alguien. Por dinero. Por cambio de dinero. Entonces la esperanza acaba llenándote más que el dinero. Por eso, ese es otro tema. Pero me dijo una cosa y realmente resonó. Dijo, estoy buscando mi próximo hueso para rober. Esa imagen por alguna razón se me quedó grabada. Así que me dije, necesito un hueso más grande, sabiendo que nunca lo masticaré entero. Pero me siento estimulado cada día para llegar un poco más lejos. ¿Qué pasa si no tenemos una visión para nuestras vidas? Tienes menos dirección. Progresas menos porque en realidad no estás. No puedes progresar a menos que tengas una dirección porque de lo contrario solo te estás moviendo. Solo puedes tener un movimiento directo como un vector en una dirección. Si sabes a dónde estás tratando de ir, lo primero es averiguar hacia dónde queremos caminar y luego ir hacia allá. Dijiste que quieres ser un multimillonario en 5 a 7 años. Así que, ¿cómo ves las matemáticas jugando de esa manera? Digamos que te viste obligado a hacerlo en la mitad del tiempo. Tres años. Te obligaron a ser un multimillonario. Podrías hacerlo en la mitad del tiempo. Si en tres años te vieras obligado a ser multimillonario o sucediera algún acontecimiento catastrófico, ¿qué te haría falta para alcanzar el objetivo de los mil millones de dólares en la mitad del tiempo? ¿Qué tendrías que hacer de forma diferente y cómo tendrías que pensar en actuar de forma diferente? Con más rapidez. Dicho esto, el plan actual nos llevó a conseguirlo en tres años. Digo de 5 a 7 públicamente porque quiero darme un poco de margen. Tiendo a ser así porque tengo un enfoque un poco diferente con los objetivos. Quiero alcanzarlo todos. No me gusta perderlos. No me gusta enseñarme a mí mismo o enseñar a otras personas que si digo que algo va a suceder, no sucede. Porque algunas personas no apuntan alto. Debes pensar en grande. Luego, con eso dices, ok, ¿cómo hago esta meta? Una vez que tengo este objetivo, hago las actividades que hacen que no sea razonable no alcanzarlo. Si tuviera que llegar a esa meta, ¿qué nivel de actividad tendría que hacer que sería irrazonable? Sería inaceptable basado en cómo veo la realidad que no lo lograría. Si dices, quiero aprender de ventas, yo diría que es irrazonable si te metes en 10,000 llamadas de ventas. No serás bueno. No sería razonable. Bien, ¿cuánto tiempo me llevaría hacerlo? Mucho tiempo. Sí, en un par de años podrías hacerlo. Entonces, eso es una meta. ¿Sabes lo que quiero decir? Y si hago las actividades, no sería razonable que no esté. Ahora, siendo realista, llegarías allí en la mitad de tiempo porque eres bastante bueno. Incluso después de muchísimas llamadas. Tal vez eres bastante bueno. Lo único que podría hacer es tomar empresas más grandes. Eso sería el camino más corto. Pero me siento con confianza en términos de avance. Me siento bien al respecto. Sentiría que estaría asumiendo más riesgo para estar ahí si eso tiene algo de sentido para mí. Si tuvieras que hacerlo en la mitad de tiempo, con menos riesgo. ¿Con menos riesgo? Buena pregunta. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué tendría que pasar? ¿Qué tendrías que cambiar dentro de ti? Necesitaría más gente. Más rápido. Es decir, sería... ¿Cuántas personas necesitarías? Gastaría más en adquisición de talento. Desde la perspectiva de la deuda, en lugar de pensar en los negocios o en las empresas de la cartera como el flujo de efectivo hacia mí, tal vez tomaría todo el exceso que hay y lo invertiría en talento antes. Ahora mismo vivo en una cierta cantidad de flujo de caja, etc. Solo de las empresas de la cartera y me he acostumbrado a ello, por lo que no me gusta navegar debajo de eso. Si tuviera que hacerlo, entonces diría que todo ese dinero, en lugar de ir a Alex, iría al talento. Equipo. Más grande, más rápido, exacto. Invierte en tu equipo. Ellos amplificarían y aumentarían nuestra tasa. Tendrías menos dinero a un corto plazo durante un par de años, pero luego tendrías mucho más dinero a largo plazo. Así que es un nivel de comodidad. Sí, lo es, lo es, mientras hablamos. Sí, y tú sabiendo que te gusta tener una cierta cantidad de flujo de caja cada mes, pero también tienes un montón de efectivo en el banco. Lo sé, es 100% lógico. Sin embargo, si tuvieras que hacerlo, digamos que tienes que hacerlo en dos años y medio. Digamos que lo hacemos mañana. Si tuvieras que hacerlo en dos años y medio, porque también necesitas tiempo. Sí, sí. Eso de 5 a 70, tenías que hacerlo en dos años y medio y tenías que estirarte y ponerte extremadamente incómodo donde no vas a quebrar. Obviamente tienes dinero. Es decir, eliminaría mi flujo de caja. Sí, es decir, si yo fuera realmente, yo no tendría ningún flujo de caja. Para mí, yo no necesito. Sin embargo, tienes dinero ahorrado. Sí, sí, eliminaría todo el flujo de efectivo para mí y el 100% del dinero iría al equipo. La única cosa que iría más rápido que eso es drenar mi propio patrimonio neto a más. Sí, exacto. Estaría ocurriendo en la deuda financiera para construir rápidamente el valor de la empresa del activo. Estaría transfiriendo dinero al activo. Si no se incurre en deuda cuando se inicia el negocio, se incurre en deuda de gestión, en deuda de técnica. Al 100%, todos los negocios empiezan con deuda. Solo depende del tipo de deuda que tengas. Si no tienes dinero, no pasa nada. Simplemente incurres en otra deuda. Incluso cuando pensamos en cómo estamos construyendo la empresa. Construyo más costos fijos en la infraestructura en este momento, por lo que quiero que sea en un año o dos. Si quisiera dirigirla, ya invertimos, obviamente, un gran porcentaje para reinvertirla en más. Y está bien con él. Me he acostumbrado a esto y fue gracioso porque un amigo con el que cené anoche siempre viene por 250 millones. Estábamos hablado de cómo el flujo de caja es un reforzador muy irregular desde el punto de vista del comportamiento. Tienes esta retroalimentación directamente cada mes de cómo lo estás haciendo. Siempre he sido un empresario de alto flujo de efectivo. Nunca he sido de reinvertir cada dólar en el negocio. Me gusta ganar dinero con mis negocios. Pero eso se ha convertido en un rasgo que he aprendido a mirar como mi barómetro cada mes. Cómo lo hago, cómo lo hago, cómo lo hago. A la pregunta de qué tendría que cambiar en mí, tendría que cambiar cómo mido el éxito y luego tendría que reforzar el comportamiento de una manera diferente. Medirlo de forma diferente. Correcto. El flujo de caja proviene de todos los negocios con los que están asociados. Tú obtienes un porcentaje de flujo de caja. Ellos obtienen un porcentaje, el dueño del negocio también. Tú obtienes un porcentaje de flujo de caja. Ellos obtienen un porcentaje, el dueño del negocio también. Pero también tienes una tonelada de dinero en el banco. Uno de ellos podría sacar algo de dinero en alguna parte. Todavía puedes mantener el flujo de caja y tomar el dinero de los ahorros. Estoy impulsado por la seguridad. Estaba teniendo esta conversación con este tipo y vendí una empresa por 250 millones. Durante los últimos 10 años ha vivido con 70 mil al año. Él se hospedaba en el Marriott y yo me hospedaba en un hotel más bonito. Y decía, amigo. Ahora tienes dinero. ¿Tienes más dinero ahora? Y él dice, lo sé. Pero él dice, pero yo solo. Durante años me sentaba en el asiento del medio, en la parte trasera del avión, en los vuelos más baratos. Incluso cuando tenía 7 cifras al año. Porque yo estaba tan acostumbrado a... Yo decía, no quiero perder mi dinero. Yo decía, quiero asegurarme de que puedo vivir así. Seguía durmiendo en los sofás de mis amigos cuando viajaba a eventos. Era cualquier forma de ahorrar dinero. Y no fue hasta los dos últimos años que me dije, vale, me duele la espalda. Necesito tener un poco de espacio para las piernas, ¿no? Soy un tipo grande. Pero durante años me dije, ¿cómo puedo ahorrar y usar este dinero para reinvertirlo e ir al evento, comprar la entrada a la conferencia o invertir en coaching que acelere los ingresos a largo plazo? Sí, es gracioso que digas eso porque esto será solo de improviso. Pero muchas personas que conozco que tienen enormes cantidades de dinero tienen mucho temor en torno a ser pobres. Solo como un pensamiento interesante. Muchas personas que no tienen dinero ven a las personas que tienen dinero como pensando de manera diferente. Y se sienten más pobres de lo que son. Es más doloroso para ellos que para ti. Solo estoy siendo realista. Es por eso que algunos de ellos también son tacaños con su dinero. Por supuesto. No voy a gastar esos cinco dólares. Los voy a guardar. Son muy tacaños con todo. Salí a cenar con un tipo que acaba de ser valorado en un billón. Y está fuera del flujo de caja. No está en nada de software. Al igual que él está recibiendo. Sí, está haciendo dinero real, dinero loco. Y él dice, no voy a ir a ese gimnasio. Dijo, no voy a pagar 200 dólares al mes por la membresía. Es una perspectiva diferente. Ahora, no estoy diciendo que yo sea así. Me parece bien gastar en la membresía. Eso está bien para mí. Pero cada uno tiene sus asuntos y comportamientos. El otro tipo tenía los 250. Llegó a ese punto porque exprimió todo de su negocio. Lo que hizo fue que el negocio fuera tan valioso. Entonces fue capaz de venderlo. Pero el tipo del billón de dólares estaba diciendo, ¿sabes lo que no te dicen cuando te venden un negocio? Porque está sentado al lado del tipo de los 250. Y él dice, en el momento en que vendes tu negocio, no tienes flujo de caja. Él también sintió eso. Sí, tienes que conseguir activos inmobiliarios. Tienes que hacer algo más. ¿Y luego qué vas a hacer? ¿Vas a tratar de comprar más flujo de caja? Él dice, ¿por qué molestarse? Voy a mantenerlo. No tiene ninguna intención de venderlo. Bueno, tienes mucho más dinero, pero no tienes el dinero de entrada. Correcto, porque entonces parece que el negocio va siempre en su mente, al menos. Te da esta ilusión de control, de seguridad. Personalmente, la mayoría de la gente no creería esto cuando lo escuchan, pero soy muy reacio al riesgo. Digo, ¿cuáles son los cambios fundamentales que necesito tener? Necesito ser un poco más arriesgado de lo que soy. Tiendo a tener siempre el camino de menor riesgo cuando puedo. Incluso la idea de cuando dejé mi trabajo para empezar a emprender, fue porque sabía que el camino en el que estaba, estaba garantizado, no me llevaría a donde quiero ir, tenía un resultado nulo. Este, aunque era más bajo, tenía una baja probabilidad de éxito. El otro tenía una garantía de fracaso del 100%. Me pareció que la opción de menor riesgo para mis objetivos a largo plazo era dejar mi trabajo y convertirme en empresario. Por esa razón, la gente dice, tengo mucha aversión al riesgo. Y yo digo, yo también, como si atesoraran dinero. Lo haces. Lo hago. ¿No has gastado nada de dinero de salida todavía? En absoluto. Eso lo he sentado en el banco, sí. Empezamos a trabajar al día siguiente. No nos tomamos un día de descanso. Simplemente empezamos a trabajar. Digamos que tuviste que empezar a poner ese flujo de efectivo cada mes en otras cosas, equipo, recursos, lo que sea. Y eso no estaba entrando y tal vez digamos que 100 mil dólares al mes estaban entrando con el flujo de efectivo. No sé cuánto es, pero digamos que se destina a la contratación de equipos y a otras cosas para ayudarte a llegar a los mil millones en dos años y medio. ¿Qué tendría que cambiar dentro de ti después de tres meses de sentir que no hay flujo de efectivo para ampliar tu cuenta bancaria para que estés bien con eso para llegar a los mil millones más rápido? Tendría que estar más seguro, de manera realista. ¿Qué significa eso? Es un interno. Utilizo el flujo de caja de los negocios como prueba de que no soy un fracasado. Me ha resultado más fácil cambiar mis condiciones que cambiar lo que soy. He utilizado mi éxito y mis elogios para acallar las voces de no ser suficientemente bueno. Por eso, teniendo eso, si tengo esa vocecita que se asoma, es como, oye, mira eso. Yo digo, bien, no, 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 estoy bien, no estoy mal. Este dinero acaba de llegar cada mes. Sí, tendría que rediseñar la conversación que tengo conmigo mismo sobre cómo me valoro. Porque la gente dice, si todo desapareciera, ¿cómo te sentirías sobre ti mismo? Me gusta pensar que me sentiría incómodo y entonces cambiaría mi punto de vista. Pero aún no necesito hacerlo. Mi esfuerzo va por otro lado. Eso es lo que tendría que ocurrir para que cambiara mi visión. ¿Qué es lo que temes dentro de ti? ¿Es una cuestión de autoestima? ¿Es algo relacionado con el amor propio? ¿Es una creencia de que no eres lo suficientemente bueno? Sí, es algo de no ser suficientemente bueno. Sí, es como si tal vez no soy tan bueno como creo que soy. Tal vez todo lo que he estado poniendo en los medios de comunicación, mi libro, tal vez todas esas cosas no son ciertas. Y no sé lo que estoy hablando, porque claramente no sé de lo que estoy hablando, porque no estoy ganando dinero. Por eso, esa es la otra mitad. Los negocios reales comparados con los medios, esa es la otra mitad, porque esa es la prueba de que las cosas que digo son ciertas. Porque esos están obteniendo resultados. Al 100%. Y están creciendo. Sí, de esa manera me siento a prueba de balas cuando hago el contenido, el libro, cuando escribo las cosas. Hay un trillón de personas que dicen, apestas, nada de esto es cierto. Y a mí no me afecta porque tengo pruebas. Yo digo, no, no, es verdad. Y así es. Pero si no tuviera eso, tal vez tendría que... Porque no sé cuál es la llamada correcta allí. Porque si no tuviera la evidencia, sería difícil decir para mí, estás equivocado porque no tengo ninguna prueba. Pero ahora tienes pruebas. Sí, tengo estas pruebas. ¿Cómo cambias la creencia interior de que eres lo suficientemente bueno con los años de evidencia que tienes ahora? La pregunta es, ¿he construido algo de un billón de dólares? Sí. Entonces serían 10 millones. Claro, no, pero es una conversación divertida. Y es genial, Luis. Es maravilloso. Porque puedo ver mis propias creencias limitantes. Y para todos los que están escuchando, todos lidian con eso. En todos los niveles te enfrentas a este sentimiento de inadecuación. Sentir que no eres lo suficientemente bueno o inteligente. Sentir que no trabajas duro. Yo tengo eso todo el tiempo. Porque piensas que la circunstancia externa va a resolverlo. Yo diría que lo hace hasta cierto punto. Se convierte en una muleta. Pero entonces tienes esta muleta. Entonces solo atas tu autoestima al galardón o algo en lugar de seguir siendo tú mismo. Si pudieras superar una cosa o eliminar una cosa internamente para convertirte en un mejor líder para ti mismo, para callar el ruido, para ayudarte. Tomar un riesgo de una manera diferente. No estoy hablando de perder todo tu dinero. Pero para tomar el riesgo de ayudarte a acelerar esto. Y no tienes que hacerlo por cierto. Pero creo que es posible que lo hagas. Creo que puedes ser multimillonario en dos años y medio. Gracias por eso. Si cambias lo que sea que esté dentro de ti, que te retiene para llegar a ese espacio, ¿cuál sería esa cosa que hay que eliminar o superar internamente para conseguirlo? Es la necesidad de validación externa. ¿La necesidad de validación externa? Lo sabía cuando empezaste la pregunta. ¿Por qué necesitas una validación externa? Parte de ello está muy arraigado en nosotros. Si piensas en nosotros como niños, ¿cómo te orientas con el mundo? Si te fuerzas o te castigas en todas las fases de forma directa o indirecta, pero te refuerzan o te castigan y las cosas que te refuerzan las haces más, las que te castigan las haces menos. Así es como aprendemos el comportamiento. Tu padre te dice que te sientes, te calles y comas. Aprendes a sentarte, callarte y comer. Luego nos preguntamos por qué los adultos no se mueven. En la escuela a sentarse y a callarse. Al 100% y nos preguntamos por qué comemos tanto si la recompensa por todo cuando éramos niños era la comida. La razón por la que la validación externa es tan difícil, al menos para mí, es porque así es como aprendí, es porque la validación externa me dio la guía direccional de lo que es bueno y de lo que no. A medida que envejeces es, ¿de dónde voy a obtener esa validación? Yo diría que mi validación externa sigue estando al 100%. Solo que viene de diferentes fuentes. Soy más selectivo en cuanto a la validación que quiero. ¿Cuánta validación externa necesitas para superar esta creencia? Para ir por todas y hacerlo en la mitad de tiempo. Sí, no necesito ser capaz de validarme a mí mismo. Eso es fundamental. Creo que Picteto dijo, dijo que si necesitas de otra persona, básicamente es que necesitas ser capaz de dar. No necesitas jurar por otra persona. Deberías ser capaz de jurar por ti mismo y dar testimonio de tu palabra. Deberías ser lo suficientemente buena. Necesitas eliminar la validación externa para sentirte lo suficientemente bueno. Tal vez. Interesante. Sí, tal vez sea ese vehículo. Es bueno tener retroalimentación. Por eso también es difícil para algunos en general, porque no es eliminar o tener más de. Es de en qué grado, de quién o sobre qué. Se vuelve un poco más complejo. Pero incluso teniendo esa perspectiva, es bueno prestar atención para que cualquiera que está escuchando es como, ok, Leila dijo esto. Así que no es mío. Pero la mayoría de las veces cuando tenemos miedo, no es realmente esta multitud amorfa a la que tememos. Es a una o dos personas. A su opinión, es tu padre o lo que sea. Te preocupa lo que van a pensar y ni siquiera están pensando en ti. Pero crees que están pensando en ti. Están pensando en su padre. No están pensando en lo que sea. Ella reafirmó esto antes cuando estábamos juntos hace cinco años. Ella dice, eres. Y ella me hizo nombrar a la persona. No era mi padre, era otra persona en particular. Ella decía, vas a dejar que este tipo nos impida conseguir lo que queremos. Cuando vi que me estaba mirando de frente, decía, ¿y si este tipo te odia y piensa que eres terrible? Es una razón suficiente para seguir adelante. Yo decía, sí. Y ella dijo, vamos. Sí. ¿Qué necesitas decirte a ti mismo cada día para creer que eres lo suficientemente bueno? Si pudieras decirte una cosa que nadie más necesitaría oír, pero que tú necesitarías oírla de ti, ¿qué sería? No sé si sería apropiado. No creo que sería como una afirmación. ¿Cuál sería la creencia? Sí, fundamentalmente la creencia solo tendría que cambiar al actuar. Es suficiente validación para mí. No los resultados. Sí, fundamentalmente ese es siempre el objetivo. Es separar el hacer del resultado. Lo que he podido hacer ha sido ampliar el horizonte temporal entre el hacer y el resultado, pero no necesariamente eliminarlo todo. Soy paciente en que puedo seguir haciendo cosas durante periodos de tiempo muy largos, pero si fuera capaz de eliminarlo, realmente sería el siguiente paso. Entonces, de nuevo, ese es el límite de la locura. Sin embargo, seguirás recibiendo retroalimentación porque estás creando, estás tomando acción. Cuanto más hagas eso, tendrás más negocios. Estarás adquiriendo, estarás creando más contenido y todo estará creciendo al mismo tiempo. Me encanta verte en este proceso internamente porque creo que... Estoy abierto a ello, quiero ganar, quiero ser mejor. ¿Qué significa ganar? Es alcanzar el potencial, es tomar todo ese potencial en bruto. La frase de la Biblia que más me asustaba era, a quien mucho se le da, mucho se espera. Siempre sentí que se me dio mucho. Nací en Estados Unidos, de buenas a primeras. Nací como un hombre. Tengo una genética loca. Desde esa perspectiva. Tuve un 6 cuando tenía 15 años. Tengo una carga de procesamiento bastante alta. Me va bien con los problemas complejos. Fui bilingüe, básicamente, al nacer, porque mis padres me hablaban en otro idioma. Eso me dio buenas habilidades. Es como si todas estas cosas me fueran dadas. Nací en una familia decentemente rica. No ultramillonaria, pero nunca me preocupé por la comida o la vivienda. Estas son todas las cosas que se me dieron. Para mí, soy como amigo, se espera mucho. No necesariamente eso que sea Dios. Simplemente se espera mucho de mí. Pero cuando me muera, me gustaría que no me quedara nada en mi tanque de potencial. Y que todo se haya transformado en mi realidad. Eso es para mí ganar. Sí. ¿Qué sientes que falta en tu vida? No mucho. En realidad, estoy entusiasmado ahora mismo. Estoy muy emocionado. Me encanta lo que estamos haciendo. Me encanta la misión. Me gusta hacer esto. Si me meto en las cosas que faltan, sería súper táctico sobre querer organizar el papel de la empresa. ¿Sabes lo que quiero decir? Serían cosas así. Sí. En realidad, comprar una casa no es lo que deberíamos hacer. Deberías, uno, saber que no sabes nada. Dos, invertir todo lo que puedas en ti. Es deducible de impuestos. Nunca lo pierdes. La apreciación personal siempre será mayor que cualquier otra clase de activos.